Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. En cajas y barras de chocolate, una mujer húngara camufló 1.800 gramos de cocaína que pretendía sacar desde el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. El grupo de caballería mecanizado número 4 Juan del Corral destruyó en la vereda Los Alpes del municipio de Marinilla un laboratorio para la producción de clorhidrato de cocaína. Se presentó un nuevo hurto en una escuela rural del Oriente Antioqueño. En esta oportunidad, los ladrones forzaron las chapas y las rejas del centro educativo rural El Topacio en la vereda La Granja de San Rafael, de donde se llevaron tres computadores y un televisor. Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado, Empresas Públicas de la Ceja dio inicio al levantamiento y reparación de los sumideros existentes en el municipio, así como el mantenimiento con equipo Vactor, el cual está dotado para el lavado y destaponamiento de las redes. Aurita Ramírez González, un habitante del municipio de Argelia, celebró sus 100 años de edad, un siglo lleno de historia en el que ha sido reconocida como una de las mujeres más importantes del Oriente en el ámbito social. ¡Gracias!